En México, según el Inegi, hay 10 apellidos con los que menos de 350 mexicanos están registrados. Según los expertos, estos podrían desaparecer. En México existe una gran diversidad de apellidos, algunos tan comunes que los escuchamos todo el tiempo, mientras que otros resultan muy particulares debido a que hay pocas personas con ellos. De acuerdo al historiador y genealogista profesional Fernando González del Campo, hay apellidos que tienen el riesgo de desaparecer debido a que en todo el país solo alrededor de 350 personas o menos lo tienen. Y aunque algunos especialistas señalan que no hay cifra establecida para considerar que un apellido está a punto de caer en el olvido, otros, como González del Campo, indican que esto puede ocurrir cuando solo hay unos cientos de personas con ellos. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esos apellidos son Machuca. El apellido Machuca proviene, según la leyenda con visos de realidad, del caballero Pérez de Vargas. Alamilla, Joaquín, Valero, Ascensión, Gracia, Arciénega. Gente que se apellida Arciniega o Arciniegas, con ese al final, y que está diseminada tanto por aquí, por el propio País Vasco, por el Estado, como por, sabemos y tenemos constancia al otro lado del Atlántico. Escalera, Lino y Silvano. Por otro lado, en un estudio del mismo Inegi del 2020, revelan cuáles son los apellidos más comunes, siendo Hernández, García, Martínez, López, González, Pérez, Rodríguez, Sánchez, Ramírez y Cruz, los más usados en nuestro país. Para Azucena a las 10, Asael Valdés. ¡Gracias!